Empezamos el programa hablando de clásicos de la literatura reescritos por autores actuales y algo parecido, pero llevado al teatro, es lo que vuelve a proponer el Festival Experimental de Teatro Clásico de Madrid del siglo de oro español en la escena del siglo XXI. Álvaro Moreno, coordinador de este festival, Classic Of. Buenas tardes. Buenas tardes, también. Decimos que vuelve a proponerlo, que vuelve a proponer este traslado a lo contemporáneo de los clásicos porque es la segunda edición ya de este festival, pero creo que se ha renovado al menos, por lo menos desde el principio, con el nombre, ¿no? Porque ahora se llama Classic Of. Sí, o sea, nosotros el año pasado nacimos pues por más o menos un experimento, una sala alternativa que apropiamos al Festival de Clásicos. La verdad es que no es bastante común, pero funcionó, nos gustó, más que nos gustó nos movió, nos removió y nos reggaete movió. Entonces dijimos, apostamos este festival por algo más, un poquito más grande, seguimos sin subvención y sin apoyo, pero bueno, normal, poquito a poco, pero aún así sentamos unas bases del año pasado que hemos querido fijar y no solo fijar sino ampliar y profundizar. Entre ellos es precisamente el escenario off, la idea de que un clásico se puede llevar a un off, se puede deshacer, reconstruir, romper, disfrutar, porque total, ese texto ya se ha llevado mil veces a un escenario de forma arcaica, sin ser eso negativo, y por qué no proponer nuevos espacios, nuevas creaciones, nuevas ideas, sobre todo para contar algo que a lo mejor el texto cuenta parcialmente, pero sobre todo alguien tiene una intención concreta y le da la vuelta. Entonces Classic Of, Festival Experimental, en vez de, no sé. Claro, ahí está ese adjetivo, experimentar, experimentar con lo que parece sagrado, pero con lo que también se puede experimentar, y ese espacio alternativo al que hace referencia es Nave 73. Esta segunda edición de Classic Of ofrece seis montajes contemporáneos de los grandes clásicos. El Caballero de Olmedo, aclaran, eso sí, el de Lope no, el otro. Que de noche le mataron al Caballero La Gala de Medina La Flor de Olmedo Esa comedia del siglo del español, pero desde un punto de vista, ahí hemos escuchado, burlesco, ¿no? De alguna manera. Sí, es una versión de Monteser, que es como el de Lope no, el otro, que sea claro, que no nos liemos, que no vamos a ver un tragedión, sino una sátira feroz de las comedias de Capia y Espada y además de la mano de Julián Ortega, que ya es un añadido a la finura de la comedia. El oro del siglo, entre los grandes temas de esta comedia, el siglo de oro, ¿no? El oro, amor, muerte, con el punto de vista de hoy, entendemos, ¿no? Es muy diferente. Sí, es un repaso de una forma más antigua, si quieres, quizás la propuesta más cercana a la parte clásica del festival, que no está mal, es además Juan Carlos Villanueva, es un actor de estos, de toda la vida, de los que tienen una carrera de fondo, que ha decidido contar un poco la vía del actor a través de textos del siglo de oro, de la época. Y como no, tenía que aparecer este personaje, Segismundo, Segismundo sueña. Señoras y señores. Ay, mísero de mí, ay, feliz. Y la obra, que es la primera en representarse, desde este mismo jueves, que es cuando arranca Classic Off, Los brillantes empeños, que se estrenó hace unos días en el Festival de Almagro, y detrás de la que se encuentra la compañía Grumelot, cuyas actrices y productora de esta obra, está con nosotros también, Carlota Gaviño. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Hablamos de una obra que, decimos, estrenó en el Festival de Almagro. Nos resulta esto chocante, porque parece que a priori no encaja, ¿no? En un festival clásico, de teatro clásico, una obra que en el fondo no es una obra de teatro clásico, sino que es un texto contemporáneo que se basa en textos clásicos. Efectivamente. Ha sido una apuesta súper arriesgada del festival este año, que además el Festival de Teatro Clásico de Almagro coproduce con nosotros, y junto con Nava 73, el espectáculo, que, como dices, es un texto contemporáneo de Pablo Mesíez, que está escrito empleando fragmentos de las grandes obras, todos esos fragmentos que todos los actores del elenco estábamos muertos por decir en escena. Y a partir de ahí, Pablo construye una historia que, a priori, no tiene demasiado que ver con las historias que cuenta la Comedia Nueva, que cuentan las piezas del Siglo de Oro, pero sí que contiene, finalmente, todos los elementos propios del teatro clásico. Hermanos. Hermanos. ¿Qué? ¿Me duele? ¿Dónde? ¿Qué te duele? Me duele. ¿Aquí? No, aquí. Aquí, al costado. ¿Al costado de qué? No me duele el cuerpo. Me duele al lado. Han sido seis meses de trabajo que culminaron en Almagro. Decía Pablo Mesíez que el corral de Comedia se convirtió en un personaje más, pero también digo yo que lo habrá sido, en el fondo, el espacio al que llega ahora, que es Nava 73, porque ahí creo que han estado ensayando mes tras mes tras mes tras mes. Absolutamente, absolutamente. En Nava se ha gestado el espectáculo y hay toda una parte de la historia que tiene mucho que ver con el espacio de Nava, pero que tuvimos la oportunidad de trasladar al espacio del corral, que además es un espacio tan particular y tan paradigmático, pero tuvimos la oportunidad de tener una pequeña residencia técnica en Almagro y adaptamos el espectáculo a ese espacio, porque realmente el espacio es protagonista. La casa en la que viven estos seis hermanos que protagonizan la pieza es un personaje más de la obra. Entonces, tanto en el corral como ahora en Nave tiene una importancia tremenda. Un personaje más es también la palabra, ¿no? La palabra versos, que dicen, cubren aquí necesidades emocionales, que se convierten en un remedio contra el dolor, y es la palabra de los clásicos. Yo no sé si es que la palabra de los clásicos es más sanadora, es más profunda, o que como nos pilla un poquito lejos, quizá la vemos más profunda, precisamente por eso. Hay algo en los textos clásicos de síntesis, de lenguaje destilado usado de una forma precisa y contundente, que de alguna manera pareciera que a veces nos olvidamos de usar el lenguaje con esa precisión y con esa contundencia, y hablamos por hablar, y decimos cosas que quizá ni siquiera pensamos, cosas que quizá pueden hacer daño, y de pronto encontrar en los clásicos las palabras para expresar lo que verdaderamente uno siente, para hacer lo que uno quisiera hacer y no se atreve. De alguna manera los textos clásicos en esta función entran para ayudar a los personajes a expresarse o a hacer lo que necesitan hacer, y sí también como una especie de cura, como un antídoto contra el dolor. Lo estás sintiendo, Álvaro. Sí, hay una cosa mágica, que es, en estos seis hermanos maravillosos encerrados, pierden la capacidad de comunicarse, usan las palabras... Ya lo hemos escuchado, que les cuesta, ¿no? Sí. ¿Me duele? No, esto al lado... Se entienden, saben lo que quieren decir las palabras, pero en conjunto pierden el sentido. Hay momentos brillantes, pero son momentos fugaces. Y lo que tiene el texto clásico en sus voces, en esa obra, es la magia de la belleza. Hay una cuestión de tal belleza, es claro. O sea, no es la misma intención que tiene el texto clásico al decir la obra original, pero lo que utilizan ellos para expresar, para lo que quieren decir, para curar su dolor, para salir de ese mundo, para expresar lo que sienten y quieren ver fuera, está cargado de tal belleza que rompe completamente con la situación en la que ellos viven. Aquí la fusión en esta obra, los brillantes empeños, la fusión de lo clásico y lo contemporáneo, ya se aprecia si miramos la ficha técnica, porque tenemos a Pablo Messiez, uno de los grandes representantes del teatro alternativo, y a la compañía Grumelot, actores que vienen de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¡Qué fusión, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido trabajar con Messiez? Pues, bueno, nosotros como Grumelot llevamos mucho tiempo trabajando alternando textos muy contemporáneos con textos clásicos y muchas veces buscando esa fusión, ¿no? Y de hecho, nos interesaba muchísimo trabajar con Messiez por buscar ese punto de vista completamente nuevo desde la contemporaneidad sobre los textos clásicos. Y efectivamente, todos los miembros del elenco, Íñigo Rodríguez Claro, Javier Lara, Rebeca Hernando, José Juan Rodríguez, Miquel Urróz y yo, todos tenemos mucha experiencia con el teatro clásico desde puntos de vista quizá más ortodoxos, y ha sido maravilloso mirar los clásicos desde otro lugar, tener como la posibilidad de encontrar nuevos sentidos, de encontrar nuevas capas de significado debajo de esos textos que conocíamos tanto. Además, muchos de nosotros usamos textos muy, muy conocidos, textos de La vida es sueño, textos del castigo sin venganza, textos que incluso el espectador puede reconocer y que de pronto adquieren significados nuevos al estar imbricados en la historia desde otro lugar y trabajados también interpretativamente desde otro lugar. De hecho, lo que dice también Pablo Messiez, que su intención siempre es la búsqueda de sentido, ¿no? Y que esa búsqueda de sentido no genere angustia. Absolutamente. Y él habla mucho también de la sensación, de ir a provocar una sensación y a estar también nosotros como actores en el espacio en la sensación y no tanto en una comprensión intelectual o en la transmisión de una idea racional o que se pueda intelectualizar, sino que tenga que ver con una sensación casi física. Yo creo que el espectador lo que recibe o la experiencia que hemos tenido en el corral han sido experiencias como muy físicas, muy de una transmisión de sensaciones, más que casi de historia, ¿no? La historia tiene un hilo narrativo que divaga en ocasiones y que va directo a los sentidos de una forma física. Con esta obra se abre Clásicoff. Viene, ya lo decimos, del Corral, de Comedias de Almagro. Qué lugar. Viene con buenas críticas además, con lo cual es un buen punto de partida, ¿no, Álvaro? Comenzar con estos brillantes empeños. Pero la cosa seguirá. Y este año además creo que han querido incorporar dos nuevos espacios, espacios muy necesarios, ¿no? Para la familia y para los niños. Los tenemos olvidados. Por lo menos en el teatro clásico. Sí, porque además no es difícil. Hay una cuestión de texto. El texto puede ser más o menos intrincado. Las figuras retóricas, todo lo que es la literatura del barroco, pues evidentemente, objetivamente, es más difícil de entender que una literatura contemporánea sencilla y plana. Pero lo importante, de nuevo, no es lo que dicen. Bien, lo que están diciendo se puede simplificar mucho y sobre todo es lo que sienten. Eso lo entiende todo el mundo. En francés, en inglés, en chino, da igual. Da igual. El ir tan profundamente al sentimiento como, por ejemplo, Pablo hace. Ese exabrupto de liberar el sentimiento a través de un texto no tiene por qué estar justificado en un momento determinado que ese fin mundo tenga que decir esto. ¿Quién lo ha escrito así? No hay acotaciones. Bueno, hay cierto sentido interno que todo el mundo podemos objetivizar, pero ¿por qué se tiene que hacer así, para adultos, con una vida-sueño como un ladrillo? Totalmente... No, no hay sentido. O sea, ¿por qué no? La versión que tenemos de Segismundo, el príncipe prisionero, precisamente, ahonda en eso, en lo que pueden comprender los niños. Y siempre partiendo del punto de vista de que los niños no son tontos. Que entienden muchas veces más que otros. Lo recordarán, claro. El espacio familiar y el espacio joven. El espacio joven es un altavoz para compañías jóvenes, para creadores, para jóvenes talentos. Porque Nave 73 creo que de momento se limita, entre comillas, a exhibir las creaciones de otros. O está ya en marcha una creación nueva, no sé, por la cara que pone Álvaro. Sí, a ver, no exactamente una creación. Estamos sacando una línea formativa un poco tangencial a lo que existe ahora de formaciones clásicas o de cuatro años. Estamos haciendo una formación modular que ve de los Foundation Course de Inglaterra para presentar y, sobre todo, hacer que un alumno que quiere abrirse camino descubra. Descubra cosas. Tenemos una rama de teatro físico en Nouveau Colombier. Grumelot nos lleva a la rama de interpretación. Y dentro de todo eso sí que tenemos cierto objetivo creador. Porque siempre pensamos que lo que falta en este país es que los artistas, la parte técnica y artesanal, sea ante todo creativa. Siempre fomentar que el actor cree. Es un creador, es un artista, la palabra lo define. Desde ahí sí queremos ahondar, sobre todo, en esa búsqueda y en que ellos sí que vayan creando cosas. De hecho, volviendo otra vez a lo del espacio joven, queremos profundizar en eso, porque precisamente la palabra clásico, festival, experimental, está muy unido a nueva creación. Y nuevas personas y, sobre todo, gente joven que no suelen tener oportunidades en festivales de gran formato, evidentemente, para exhibir sus trabajos. Y tienen la oportunidad a partir del 24 de julio, ya mismo, empezando por los brillantes empeños, hasta el 4 de agosto. Esa sucesión de clásicos traídos al día de hoy y revisitados y que nos pueden sanar incluso. Ese punto de vista es muy bueno, que necesitamos muchas curas últimamente. A Álvaro Moreno, coordinador del Festival Clásico, a Carlota Gaviño, de la compañía Grumelot, muchísimas gracias y que vayan muy bien en esta segunda edición del festival. Muchísimas gracias, Noemi, mucha mierda. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.